Hola amigos, ¿cómo les va? Fernando Palamo junto a Mario Alberto Quimpes. Hola Fernando, ¿cómo estamos? Muy bien. Me alegro. Hoy en el campo se ven defensa y justicia frente a Atlético Tucumán. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo, los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a ver, alguno nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada, y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Ahí vemos en pantalla el once que saltará a este maravilloso terreno de juego. Para el partido de hoy, 4-5-1, es la elección del modelo de juego. Intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo, acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego, así como los vemos en las imágenes. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura, y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Mario, ¿te puedo confesar algo? Dime, hijo mío. Hay un estadio que a mí particularmente me hace llegar más temprano a la cabina de transmisión. Es este. ¿Te diste cuenta? Hoy salimos del hotel, te dije, Marito, me quiero ir a Anfield ya. Quiero vivir el ambiente de ese estadio. Un poquito más y tenemos que poner el césped, pero no es solamente el que está acá en la cabina. Vos imaginate que dicen que a lo mejor el miedo escénico no existe. En este estadio sí que existe. Y no hay forma de sacársela Rodríguez. Qué bien como se juntan. Lleva la pelota a zona de peligro. Viene y se queda con la pelota en su área. Esta pelota va a ir al costado. Llega cortando bien y recupera. Almeida. Fernández. Entra en zona de peligro. Se están prestando la pelota nada más. Álvarez. Martínez. Rodríguez. Transporta la pelota a zona de ataque. Corta bien la defensa cuando ese pase llevaba mucho peligro. Le saca la pelota que sigue libre. La pelota que abandona y saque de manos. Nahuel Zárate. ¡Epa! Este es buena. Penal. No hay duda alguna. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno. A veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Marito deja la pierna estirada. ¿Hay contacto? A mí me parece claro. Sí, no puede haber duda en esta jugada. Le falta y ya está. ¡Gol! ¡Gol! Y ahí está cumpliendo con lo que tenía que hacer. Tervius de acero tiene el pateador. ¡Qué tranquilidad! Ojo que vamos a ver el gol desde otro ángulo. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Fernando Márquez se acerca y crea peligro. Le sacan el balón y se escapa. Nahuel Zárate. Almeida. Márquez. Aquí puede haber una oportunidad. Le quiere pegar. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Martínez. Almeida. Almeida. Se acerca zona de ataque. Fernández. Y le pega con un tubo. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Tsunami. Y ahí le pega la pelota. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Rodríguez. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Rodríguez. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Esa pelota el traveseño. Gran reacción el ladrador. Quiero para tapar este cabezazo. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas 1 a 0. Hay un espacio para crecer, futbolísticamente hablando, desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho, porque ha jugado bastante bien. A ver, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Directo al arranque de la segunda mitad. Ahí toca bien el balón. Así no. Así los regalitos lo van a recibir siempre. Molina. La pelota que queda en la defensa. Buscando el costado. Márquez. Ahí va avanzando con la pelota. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Álvarez. Y parecía buena la jugada. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. Molina. Tiro libre. Falta bien señalada por el árbitro. Y está todo listo para que se realice el cambio. ¡Vamos! Leónel Miranda. Entra el jugador y quizás tenga una. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Molina. Se viene bien pegadito en la raya. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. Lleva la pelota. Zona de peligro. Molina. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Toca rápido y bien. Y la pelota que va nuevamente al compañero. Lo más probable es que le saque tarjeta amarilla. Si quieren meterse de nuevo en el partido. Un par de piernas frescas al terreno de juego. Llegó la bocha al área y la rechazan. Aquí puede haber una oportunidad. Martínez. Quedan 15 minutos en este partido. Ahí va habilitado para definir. Ojo con esto. Gran asistencia. Álvarez. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Transporta la pelota. Zona de ataque. Bien arriba la presión tratando de recuperarla. Álvarez. Sigue sin parar. Gana Terreno. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gol! Es un bombazo. Mario ha resultado ser un excelente cambio de técnico. Es un bombazo. Es un bombazo Mario. Le ha metido toda la rosca. Va directo a Premio Matador. El efecto de que toma la pelota es impresionante. Y por ahora la pizarra dos a cero. ¡Mírate! ¡Mírate! Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Le pegó un bombazo! Es tristísimo Mario que en el escenario de un partido que están perdiendo y por larga diferencia desperdician una posibilidad como la que han dejado pasar ahora. Tampoco creo yo que lo ha hecho a propósito. Pero realmente se encontraba solo. Tenía que empujarla y no supo qué hacer. El árbitro le suma tres minutos más al partido. Molina. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Se ha terminado este partido. Señoras y señores, el árbitro señala el final. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional, pero buen partido se ha jugado. Bueno, sí. Tiene que estar contento. Ha hecho un gol. El equipo ganó. Vamos a festejarlo. Bien. Vamos. ¡Gracias!